La Personería de Tuluá y la Jurisdicción Especial para la Paz invitan a todas las víctimas del conflicto armado que quieran ser reconocidas como víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP ante la JEP a la jornada de inscripción que se cumplirá este miércoles 21 de agosto en la Sala de Juntas de la Personería. Los interesados deberán llevar su documento de identidad, el registro como víctima o la constancia del proceso penal que se adelanta por el hecho de secuestro entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. La JEP invita a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las FARC-EP a acreditarse como víctima en el caso 01, retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Así podrá participar en todas las instancias de este caso. Usted podrá aportar pruebas, asistir a diligencias. Interponer recursos. Recibir asesoría, orientación y representación. Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico. Permanecer informado del avance del proceso. Solicitar medidas de protección. ¿Cómo me acredito como víctima? Manifestar expresamente que quiere ser acreditado como víctima. También es necesario un relato de los hechos victimizantes. Especificando al menos la fecha y el lugar donde ocurrieron. Probar que es víctima. ¿Cómo lo demuestro? Con alguno de estos documentos. El certificado de inscripción en el registro único de víctimas. La decisión judicial que reconoce su calidad de víctima. Una denuncia de los hechos victimizantes ante otra institución o cualquier otro medio que le permita a la sala comprobar que fue víctima de las FARC-EP. Para tener en cuenta. Si los miembros de su familia o allegados de la víctima directa sufrieron por un secuestro, podrán solicitar su acreditación aportando un medio de prueba que demuestre el vínculo familiar. Puede ser el registro civil o las pruebas del daño sufrido. Para acreditarse de manera rápida, puede entrar al siguiente link www.jep.gov.co donde debe diligenciar el formato y adjuntar los documentos solicitados. La JEP valora la confianza al acreditar su condición de víctima en el caso 01. JEP. Jurisdicción Especial para la Paz. JEP. Jurisdicción Especial van al저�